Vamos a abrir un pergamino. Abre, abre, abre el pergamino. Vamos, me voy a sentar que estoy cansado. ¿Qué posturas del Kama Sutra has practicado que es el Kama Sutra? Yo no sé lo que es el Kama Sutra. Yo no tengo ni idea. Me parece increíble el programa hasta donde está llevando ya ese jueguecito. Lo único que le falta ya es que te diga que te lo apotres allí. Buenas, gente. Bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una cita que yo creo que ya se va confirmando. Que el programa pone las preguntas del reservado para lo que las pone. Ya a esto no le puedo dar otra explicación. First Dave quiere que en el programa haya un embarazo sí o sí. Y suscríbete. Sucio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, venga adelante. Soy súper tío. Es la hora de un cariño, un abrazo, un no sé qué. Nada, 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 nada. Yo llevo así darle un beso a mis padres desde que tengo, desde que hice la comunión. A mí me gusta mucho el cariño. Tampoco hay que confundir cariño con empalagoso o pegadizo, ¿no? Alguien cariñoso que te dé un abrazo, te dé un beso. Hombre, ¿quién no quiere eso en una relación? Si tú en una relación tienes a tu pareja, no le das beso, no le das abrazo, no tienes contacto físico con ella, pues eso es lo que separa la amistad de la relación. Es súper joven, ¿no? Sí, 19 años. Ah, 19. Nada. Ahora, yo me he intentado venir desde que tenía 18. Para encontrar el amor, supongo. Muy bien. Hombre, claro. Si no, ¿has tenido experiencias en amor o nada? Nada. Ninguna experiencia. O sea, ¿nunca te has enamorado? Nunca. Y la camarera preguntándole que si ha venido aquí al programa las intenciones que tenía, las veces que la ha intentado desde los 18 años hasta los 19, que seguramente que es para encontrar el amor, ¿no? Como presuponiendo que aquí al programa no se viene para otra cosa, ¿no? A nosotros no nos puedes engañar. La mayor parte de los que van, van a lo que van. Ni un rollito, ni un cime. Lo máximo que me han durado han sido tres semanas. Lo máximo. No, tampoco he sentido nada con... Esa chispa, ¿no? Claro, entonces... Yo en parte he venido para eso, para realmente encontrar si hay alguien que realmente me guste y sentí yo eso de que alguien me guste de verdad. Entonces, a ver... Muy bien por esta parte, que vengas aquí al programa a conocer gente y a ver si se te despierta la atracción o algo que a ti te fascine a un chico que te guste. Pero tú ponte que aquí también puedes venir a que te den calabazas. Y a lo mejor bien no te sientas. Que aquí se viene a algo, sorpresa, ¿no? Aquí se viene a ciegas. Que son citas a ciegas. Y ese chico de personalidad, ¿cómo te gustaría que fuese? Que sea gracioso, simpático, que sea familiar. En ese sentido es más tradicional. ¿Te gustaría formar algo? Sí. Me gustaría casarme por la iglesia. Ir yo bechia de blanco, tener una familia numerosa de cuatro, tres o cuatro hijos. Pero a la hora de la evolución, de conocer a alguien, de cómo va surgiendo la relación, de cómo va avanzando la vida, a lo mejor eso de querer tener una familia numerosa o lo que sea, pues lo dejas un poco al lado o te cambia un poco el pensamiento. Yo también cuando era pequeño pensaba que quería tener cinco y siete hijos. Y aquí me veis ahora, haciendo vídeos. Qué bien. Pues nada, pues voy a buscar otra parte. Sí, claro, claro. Voy a por esta. Soy gracioso, divertido, cercano, amigo de mis amigos y amante de las mujeres. Tiene la pinta de que seguramente que es infiel o ha sido infiel o le gustan esas cosas, ¿no? Porque alguien que te venga aquí a descaro, que se trata de buscar aquí una persona para entablar una relación o el amor y decir que le encantan las mujeres, que es amante de las mujeres. Y entonces pues ahí ya te está dando un poquito la noción de saber por dónde va, ¿no? Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Mira, María, él es Nacho. ¿Qué tal? Nacho María. Encantado. He sido un true one más que un señor. Entonces, ha habido mujeres, pero ninguna ha conseguido cautivarme. Este chico ha sido infiel, seguro. Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Dice, no ha habido ninguna mujer realmente que me ha cautivado. O tú no te dejas cautivar porque te encanta lo que te encanta. Te encanta el puro merengue electrónico. Y te encanta ir con una y con otra y ir picando de flor en flor. A lo mejor el problema es ese. Porque veraneo en rota. Yo veraneo en rota. Va, y veraneo yo. Y entonces de rota conozco a mucha gente. Me he fijado, sobre todo, en los ojos. Y que es delgadita y tal. Y, bueno, viste bien. Elegante. Esta definición, esta descripción que ha dado la chica, me suena a que no le ha gustado nada. Es como, ah, la chica está bien. Pero claro, como la chica no la ha convencido, no se le ve muy convencido, me ha dicho que, bueno, es elegante. Viste bien. Son sinónimos de decirte que no le ha gustado. Que no le convence. El nombre es bueno, ¿eh? El nombre es de categoría. Es de pueblo, es de pueblo cerrado. Suena a tractor. Sí, sí. Tractor y abono. Sí, sí. Me salió en un tren de TikTok nombre de ciudades a tu hijo. ¿Cuál sería el más feo? Y en el top 3 estaba Bormuz. Porque tú imagínate llamarle a tu hijo Bormuz. Vaya tela. La verdad que Bormuz muy agraciado no es, ¿eh? Pobrecito el chaval que tenga ese nombre, ¿eh? Porque una infancia dura seguro que va a tener. Sobre todo en el colegio. Con lo malo que son los niños, ¿eh? Los niños de chicos, pues son. No tienen piedad ninguna con los otros niños, ¿eh? Es entendible en cierta parte porque son niños. ¿Tenías relaciones? Sí, he tenido un par de ellas. ¿Cuánto te han durado? Unos meses. Bueno, creo que uno o algo así. Coño, eso no es una relación. ¿Qué quiere? Empezamos, me dejó. Me reitero, porque soy un truán. Y a las mujeres no les gusta que sea un truán. Me quieren para ellas solas, pero me cuesta. Para que veáis qué mentiroso es el chico, ¿eh? Diciendo, no, la chica me dejó poniéndose de víctima cuando está diciendo que es un truán y seguramente estuviera con esa chica. Y estaría tonteando con otra o liándose o lo que sea. Yo creo que este chico es un puro infiel en la sensación que me da a mí. Y que la otra chica lo dejaría por esto. Y la otra fue más larga. Un año y pico, casi dos, creo. Ya, sí, hombre. Esa fue respetable, sí. Hombre, está bien. Un año y pico. Si hubiese llegado la que me cautiva, creo que no. Pero yo me entrego mucho al 100%. Pero los tres primeros días. Y ahora yo aquí me pregunto, entonces, ¿para qué viene al programa? Que sí, muy bien, para conocer a alguien, para ver si surge. Pero si vas ya de antemano sabiendo que te gusta lo que te encanta. ¿Tú qué relación estable vas a sacar de aquí? Tú vienes aquí a engatillar alguna y a darle un berengazo electrónico. Es lo único que a mí me transmite este chico. Te aprovechen. Gracias. ¿Son iguales? Son gemelas. Ah, hostias. No lo sabía. Claro, es que son las gemelas de FaceTime. Estaba como súper rayado. Cosas que si tú ves el programa lo sabes. ¿Son iguales? No, no, claro. No me joda. Ahora mismo nos hemos dado cuenta. Viendo el programa toda la vida, desde que empezó. Y esas chicas se parecen, pero no son hermanas ni gemelas ni nada. Se parecen porque sí, cosas de la vida. Si ves que son iguales, te vienen las dos árabes, que hablan casi igual y están hasta muchas veces conectadas, que dicen las mismas cosas a la misma vez. ¿Será porque son gemelas o hermanas? La de hecho es la carrera. La hemos notado. La enfermera. Tenía un 12,4 y yo tenía un 6,14. Bueno, tú estás hartado, trabaja, ¿no? Tú para la selectividad, ¿no? Es muy gracioso. Y aparte tiene una risa muy contagiosa. Entonces, eso me parece un plus muy bueno. Le ve divertido, pero yo creo que es que la mayor parte de Andalucía son así, ¿sabes? Son así de espontáneos, de natural. Dicen las cosas así con un bordeo, con un rintintín a buena, en buen sentido. Y yo creo que normalmente la mayor parte de los andaluces, no digo que todos son iguales, porque nunca hay que generalizar en nada, pero tienen ese carácter, ese aspecto, esa alegría. A mí el catalán me gusta mucho. Son de la hermandad del puño. Qué poco le gusta sortar los cheles, ¿eh? Mi madre es catalana. Olé, buena patinada, ¿he pegado? ¿Quién? De rape gordo he pegado, ¿eh? Pero bueno, me suele pasar. Qué manera de cagar en la situación, ¿eh? Qué manera de, vamos, de llevarlo al desastre en la cita, ¿eh? Es que muchas veces hay que reservarse los comentarios, los aspectos de otras personas sin saber ni conocer a su círculo o a ella misma, ¿no? Porque sueltas un comentario de esto y quedas mal. ¿Cómo te gusta la otra persona? Hombre, a ver que sea mona. Bueno, y que sea de derechas. Importante, porque es que me... Yo, todo lo que sea de... Bueno, pero ese de izquierda es súper buena gente. Es que eso no es compatible. ¿Pero qué tiene que ver que en función del partido político que sea, vas a ser un tipo de persona u otro tipo de persona? Así que hablar de política es absurdo, sobre todo cuando se trata en relaciones y en cosas del amor. Y categorizar a una persona por el partido político que es o el que más le guste, a mí, sinceramente, me parece absurdo. Sí, ahora te digo que soy de izquierda, ¿qué pasa? Que no eres de izquierda, porque se nota. Esa de derecha, vamos, más que Mariano Robes. No me ha caído verla. ¿Eres de izquierda? No. ¿Eres si lo fuese? Bueno, esas son suposiciones. En una relación, cuando conoces a una persona que te haya cuadrado en todos los aspectos y te dices que es del partido político distinto al tuyo, ¿qué pasa? ¿No tienes una relación con esa persona porque tenga diferentes pensamientos que tú? Muchas veces, aunque no compartáis el mismo gusto o afición, o intentáis pasar tiempo el uno con el otro en las aficiones que le gustan al otro, podéis sacar algo productivo y beneficioso de otra persona, ¿sí? Es hablar de temas políticos, pues dices, coño, es de izquierda. Pero bueno, coño, a mí me gustan los toros. Me gustó mucho una vez que mi padre me puso una corrida de toros de Jesulín en el que le tiraban la fraga a Jesulín y yo dije, tremendo. En realidad, chicos, a los toros no les gustan ni las corridas ni nada. A él lo que le gusta es que las mujeres le tiran la fraga. El chico diría, hay que ver, ser torero, te las tiene que pinchar todas. A todas las que le gusten los toros, te las pasa por las piedras. A mí los toros no me gustan. Pero bueno, si seduce a las hembras, me encanta. No, abrí un pergamino. Abre, 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 abre el pergamino. Me parece increíble el programa hasta donde está llevando ya ese huevecito. Lo único que le falta ya es que te diga que te la empotres allí. Empótratela en el sofá del reservado del programa. Es lo único que le falta, que haya un papel así. Este programa es que va a saco. Hay juegos que son de esos. ¿Cómo? El Kamasutra muchas veces se juega con esto. En plan, porque yo me descargo una vez un juego del Kamasutra que venía en un dado. Tú pulsabas y te tirabas el dado y te decía 69 a 4. Y yo creía que el Kamasutra era el dado ese. Me planteo cómo se te puede pasar por la mente pensar que te vas a descargar una aplicación del Play Store, del móvil, del Kamasutra, para utilizarlo con otra persona que quede. Imaginaros la situación de conocer a alguien que vas a tener una noche y decirle, espérate que voy a tirar el dado desde el móvil. Kamasutra, ¿qué es? Es una enseñanza de posiciones sexuales. ¿Pero cuáles has hecho de ahí? Es que no ponen las que hay. No, pues búscalo. En mi vida había escuchado yo eso. Es más, si me sabía lo de los dados. No me hagas ni idea. Y encima el chico decirle, pero tú busca, busca en Google a ver qué. Busca a ver qué postura tiene eso. Vamos a ver, a ver listado. A ver cuántas hemos hecho. Vamos a sacar aquí una lista y vamos tachando. Y si hay candela alguna, pues bueno, se hace aquí. Sin ningún problema, para eso está el programa. A ver, pues de la Kamasutra he hecho la 1, la 2, la 3, la 4. A ver, pero es que es muy típico. La 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 no. La 11 no, la 12 sí. Yo me parece alucinante esta cita, como se ha desviado de conocerse. Estaba hablando ahora ahí del Kamasutra y el chico súper concentrado, viendo qué tipo de postura hay y con curiosidad de saber cuál ha hecho y cuál no. Y él ahí tan tranquilo, pasando de la chica y diciendo, pues esta la he hecho, esta no, pues la 11 sí, la 12 no. El Kamasutra, un libro con las posiciones sexuales. Lo que yo he dicho, hombre. No, tú has dicho al principio que eran los daditos, eso. No, hay juegos de Kamasutra para la pareja. Tú tiras el dadito y te das una Kamasutra. O sea, una posición difícil en la Kamasutra. Sí. Es como el programa pone esa pregunta, ¿eh? ¿A qué se debe? Que solo tenéis ganas de que se empotren allí. Estáis buscando un embarazo en First Day. Para que lo pongan en las noticias, para que suba la audiencia en el programa. En serio lo digo, que yo estoy pensando ya que el programa lo hace Adres. Para eso, para salir en las noticias, para darle más audiencia. ¿Tendrías una segunda cita con Nacho? Sí. ¿Y tú, Nacho? ¿Tendrías una segunda cita con María? Yo no tendría esa segunda cita con María, porque no he encontrado esa complicidad, digamos. La chica yo creo que realmente esperaba un sí por parte del chico, ¿eh? Yo creo que ella pensaba que se iban a tener una segunda cita. Y cuando se la ha dicho, ya ha visto. No sabía si reír, sorprenderse, enfadarse, llorar. No sabía en esa situación qué hacer. Que tú no sabes qué te puede pasar aquí. Que puedes venir con la expectativa de conocer a alguien. Pero claro, también te pueden rechazar. Y para que veáis este trozo, también se le ve aquí decepcionada, desilusionada, porque ella esperaba el sí, ¿no? Ella, veis, ha dicho que sí porque pensaba que él también lo iba a decir. Y realmente no. Porque nosotros, que hemos visto en cámara, hemos visto la evolución de la cita y sabíamos que al chico no le había gustado. Hasta él mismo le había dicho. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós. Y nada, gente. Gracias.